Bienvenidos a un video de nuestro canal, Kourishidawin. Es un dibujo de Javier Ramírez, va a ser un dibujo del youtuber Javier Ramírez. Este dibujo va a ser de mi estilo de dibujo, o sea, de como yo dibujo, no un estilo de digamos, el estilo de Dragon Ball Z, el estilo de Snoopy, el estilo de todos esos, no, yo voy a ser de mi propio estilo. Ya después veremos con el tiempo si se van a hacer otro tipo de dibujos así. Yo siempre para mis dibujos utilizo demasiada goma, porque si me equivoco puedo corregirlo. En mi estilo de dibujo siempre la cabeza es muy grande, igual que los ojos. Los ojos y la cabeza son muy muy grandes porque no son animaciones que sean muy realistas. Los ojos y la cabeza son muy grande. Sonido de Kourishidawin. благamente el mesmo no es lo forte. Casi P Siempre para hacer mis dibujos utilizo un lapicero porque su punta es más delgada, entonces los detalles se pueden hacer más fácilmente y se pueden hacer más delgados. Para el pelo siempre se hacen los detalles del pelo muy delicadamente, para que no se vea muy marcado y que no se vea exagerado. ¡Gracias! 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 Si en los comentarios ustedes nos pueden decir de qué cosa quieren que hagamos el siguiente dibujo Ahorita nosotros ya tenemos planeado más o menos de lo que les queremos hacer, o sea los siguientes Pero ustedes también pueden dar su opinión en los comentarios En el pelo, igual si quieren Yo siempre lo hago con cualquier tipo de desmarcador negro o que sea un color fuerte del tono de pelo Dependiendo del color de pelo que tenga el personaje Digamos si el pelo lo tiene azul para las puntas o para las raíces Puede utilizar plumón azul fuerte Si es morado, morado fuerte y así dependiendo del color de pelo que tenga Igual para hacer los detalles, en ese momento yo no tenía un plumón delgadito Pero siempre hago las cosas con plumones delgaditos Colores con la punta muy finita Igual con los lápices del lapicero ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Hago como estrellas, medias estrellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.